11 de la mañana, 32 minutos y vamos a meternos en una historia linda. Recién, bueno, tiene que ver un poco con la música, lo de Rogelio, recién el colectivero, que te va cantando las paradas. Habría que tomar la experiencia de subirse al 152, la unidad 101, ahora salía con la 25. Pero esta historia tiene que ver también con música. La historia de Mateo, un nene de 10 años, de Pumamarca, que según cuenta la leyenda, una vez se asoma a una ventana en el colegio en donde alguien estaba tocando el bandoneón y quedó enamorado de ese sonido del bandoneón, empezó a tomar alguna que otra clase, le pidió al profesor que le enseñe, se vino la pandemia. En definitiva, luego, y a instancia de una iniciativa de unos luthiers, Mateo hoy está esperando su bandoneón. Estamos comunicados con Pedro, a ver, perdón, con Pedro, si bien digo, que es uno de los luthiers que participó en el armado de este bandoneón. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Nacho Vano te saluda. Ah, está con todo el equipo, pará. Yo nombré a Pedro nada más y estaba con todo el equipo. A ver, Pedro, que se presenten todos y cada uno, por favor. Bueno, acá está. Ramí. Ramí, Diego. Ángel. Ángelito. Queremos recalcar que falta mi mamá, Lucila, que es la genia de las fundas, falta Joaquín Benítez y Marianito. Ahí estamos. Somos siete. Todos ustedes son luthiers, a ver, cuando uno dice luthier es porque pueden armar cualquier tipo de instrumento o solamente uno, cualquier tipo de instrumento. No, no, luthiers es el oficio, después hay carreras de bandoneón, de guitarra, de violín, ya sea el instrumento, ¿no? ¿Y ustedes se especializan en alguno en particular? Solo bandoneón. Solo bandoneón. Contame de la historia de Mateo. Bueno, la historia de Mateo en realidad surge cuando hacemos la iniciativa de esta donación del taller Galván, de un bandoneón restaurado a nuevo por todo el staff. Y bueno, ahí la iniciativa era poner cinco postulantes que nos cuenten quién y por qué se me decía el bandoneón. Y bueno, al final elegimos ocho postulantes en vez de cinco. Y entre ellos estuvo Mateo y se compitió en nuestro Instagram de arroba taller Galván en las historias. Entonces fueron compitiendo de a dos y fueron quedando y quedó Mateo finalista con la orquesta Bramovich y ganó por 30 votos, ¿no? Arriba. Más de 18.000 personas entraron en la historia y empezaron a votar. La historia duró 23 horas, se congeló, hizo captura de pantalla y terminaron 50 y 50. O sea, en la historia podés ver el porcentaje, pero nosotros podemos ver la cantidad de votos. Y ahora fue como súper intrigante quién había ganado y bueno, y ganó Mateo por 30 votos. La verdad que qué difícil competir con una orquesta, ¿no? Que son varios y Mateo, todo jugó y mucha gente, hubo mucha repercusión por la historia de Mateo que practicaba bandoneón en la pandemia con un bandoneón de cartón, con la iniciativa de su profesor Alexander y su familia, ¿no? Bueno, y bueno, y nosotros elegimos los postulantes y después la gente votó al ganador. Así que fue la elección de la gente, yo creo que de todo el mundo, porque hubo mucha gente del exterior que también votó a la historia y se generó algo muy lindo, ¿no? Mirá qué lindo. Escuchame, Pedro, ¿cuánto lleva, a ver, no sé, una restauración o un armado de cero? ¿Es el mismo tiempo que se tarda en restaurar que en armar? No, en realidad depende de la complejidad que llega un instrumento a restaurar. Hay instrumentos que llegan completamente desarmados, afectados por una inundación y es como armar un bandoneón nuevo, más o menos. Si le damos la dedicación al 100% a un bandoneón, podemos tardar una semana, 15 días o un mes o mes y medio, depende de la complejidad. Y una fabricación depende también, ¿no? De si lo haces liso, nacarado, eso todo tiene que ver. A ver, contanos cuáles son los materiales que lleva un bandoneón. Los materiales, bueno, tenés madera, tenés pino, arce, tenés bronces en los cojinetes, tenés zinc o aluminio en los peines, las lengüetas son de acero, nada, y tenés básicamente el cartón, que es de cartón prespan, el fuelle, perdón, que es de cartón prespan, cueros, que básicamente esos materiales son los que tiene el bandoneón. Es Pedro o cualquiera que... Más la gualaca, más las varillas, hay un montón de piezas que arman lo que es el bandoneón, ¿no? Más o menos quien quiera responderme. Depende la madera que suene mejor o peor, ¿qué hace que el bandoneón sea para principiante o sea ya para alguien avanzado? Yo creo que tiene mucho que ver el estado de las lengüetas, la madera, el uso que tuvo el bandoneón. Hay bandoneones del año 25 que estuvieron encerrados en la caja o 40 años de encierro. Yo creo que los bandoneones son como las personas, ¿no? Somos iguales, somos semejantes pero no iguales. Cada uno tiene su timbre, cada uno tiene su particularidad, puede sonar mejor un acarado con liso, cada uno tiene su timbre pero con momento los dobleados, los premier, son los más buscados, pero hay muchos bandoneones ELA que suenan espectaculares. La verdad que yo creo que cada bandoneón tiene su timbre. Pedro, ¿se desafina un bandoneón? Claro, sí, 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 se desafina. De hecho, si están cerrados mucho tiempo también se desafina porque al no tocarse se estanca. Y perdón, te preguntamos desde la ignorancia, lógicamente. ¿Una guitarra? Bueno, yo veo que cuando alguien la quiere afinar va a las presillas de arriba y da vuelta. ¿Un bandoneón, cómo es el método de afinación? El bandoneón del método es por, se lima la lingüeta, si se quiere bajar la tonalidad, si está, por ejemplo, alto en 4.45, hay que limarlo de la mitad para arriba o si se lo quiere levantar la frecuencia, hay que limar en la punta. Y poner, mirá, son 276 lengüetas por bandoneón de 142 tonos. Esperá, cuando decís lengüeta, cuando decís lengüeta, ¿a qué te referís? A lengüeta me refiero a esto, ya te voy a mostrar. A ver. Claro, es una lámina metálica. Esto, mirá. A ver. Ahí sí lo ves. Perfecto. Esta es la lengüeta, es lo que suena. Ahí estamos. Esta es la lengüeta. ¿Y son cuántas lengüetas? En un bandoneón de 142 tonos, 276. Y escuchame, todas las lengüetas suenan, o sea, si vos soplaras en las 256 lengüetas, ¿sale el mismo tono? No, no, son diferentes tonos. Ah, cada lengüeta representa un tono diferente. Claro, esto te lo puedo decir, porque es una lengüeta chiquita, una lengüeta más grave, no suena si yo lo soplo así. Ahí va. Tiene que estar en la torre, en el bandoneón de la mesa, tiene otra caja de resonancia. Y a ver, ¿hay bandoneones pequeños y bandoneones grandes? Sí, tenés bandoneones de estudio, que son más chiquitos, que son para estudiar, son para chicos, y después tenés bandoneones que son más profesionales, que son un poquito más grandes, que es el que tiene Mateo, es un bandoneón directamente ya para tocar profesionalmente. Ahí está, ahí estamos viendo las imágenes. Ayer fue la entrega, Angelito fue a Jujuy, y le entregó el bandoneón ahí, y la verdad que la pasó, ¿la pasaste de ahí? Espectacular. La pasó de ahí, Angelito. Escuchame, el bandoneón de cartón, que el profe le enseñó a armar, ahí, ¿qué es lo que, qué estaríamos aprendiendo? ¿Por qué me quiere hacer? Me compro, primero, ¿cuántos tetrabric me tengo que comprar para armar el bandoneón de cartón? O voy a una librería, hola, ¿qué tal? Claro, de eso. Pero digo, voy a una librería. Depende de los priegos, es lo que ha dicho. Voy a una, a una librería. Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar cartón. ¿Cuánto cartón tengo que comprar para armarme un bandoneón de cartón? Y mirá, el cartón, el bandoneón tenía dos cajas de zapatos, tenía dos tetras, y no sé cuántos tetras tenía, y en realidad lo que se pudo aprender en ese bandoneón fue la digitación y la ubicación de las notas. Ahí va. La digitación la podés aprender. ¿Cómo? La digitación aprendés en el bandoneón de cartón. Claro. Claro, es una copia del teclado para que él pueda ubicar las notas. Ok. De esa manera, como, hacía memoria donde estaban las notas, acordes, y después lo llevó al bandoneón, ¿no? A ver, y perdón la pregunta idiota que voy a hacer. No, no, el bandoneón de cartón es solamente la digitación y el movimiento de abrir y cerrar. Sí, 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 también, llamarlo así, pero más que nada es la ubicación de las notas, la digitación. Yo creo que el abrir y cerrar quizás también lo podés mejorar con el bandoneón con el instrumento, ¿no? Claro. Ya que tenés la palanca de válvula, podés abrir y cerrar, volver. Chicos, ¿cuánto cuesta un bandoneón? Tenés, ¿qué precio tiene? Sí, tenés de 500 dólares de estudio, ¿no? Sí, de 500 a 1.000 dólares o 900 dólares, vos tenés doble A de 2.000 para arriba, depende también si está restaurado o si está totalmente original, tiene más valor, pero también quiero rescatar, si me permitís, quiero mandar un saludo a todos mis colegas de los tíos de bandoneón y también, bueno, está Baltasar Store que fabrica, a Damián Guti, mandar un saludo a Sergio Palestini, Jorge Rial, Julia, Guayquiz, Juanito Lepián, Emanuel, Fran, hay un montón de gente, seguro me estoy olvidando de varios. Y estás quedando pésimo. Daniel Bañez, Vicente, hay mucha gente que se dedica también a revivir estos hermosos instrumentos. Me voy a otro instrumento y vuelvo al bandoneón. A veces se dice el Stradivarius para un violín. ¿Cuál es el santo grial de los bandoneones? Tenés doble A, Premier, solo como los Stradivarius que se buscan. Pero un doble A, un doble A de qué año? Tenés del año 30, busca más del año 30, hay doble A del año 25, el 30, el 40 son los que más quiere la gente. pero tenés, yo repito, tenés, hay Germania con peines de zinc que se suenan todos, hay bandoneones América que los 3B, los Baine Heron, son marcas que suenan muy bien. Y a ver, y Pedro, la calidad de los materiales del bandoneón 2022, ¿es la misma que el bandoneón 1930? Yo creo que, mirá, yo tengo una teoría propia, no sé, yo creo que en el tiempo, el año 30, cuando recién se sacaban los bandoneones en la doble A, yo no sé qué sonido tenía ahí, yo creo que particularmente podía ya tener el mismo sonido que los nuevos porque también, imagínate que tiene más de 80 años de estar tocándose, yo creo que tiene un tiempo, ¿no?, para generar un sonido particular que hoy escuchamos. Ok. Y los bandoneones nuevos me parecen espectaculares, suenan muy bien y imagínate que si un bandoneón doble A tiene 80 años, 90 años, imagínate los años que van a tener los bandoneones nuevos de hoy. Claro, totalmente. Chicos, mil gracias por el contacto, ahí está, arroba taller galván, ustedes son especialistas en bandoneones, así que cualquier persona que quiera tener un bandoneón, él nombró un montón, pero lo nombra por falsa humildad, es lo que te quiere decir que los mejores son ellos. Los nombra a los demás para decir, no, che, mirá, tenemos un montón pero que no nos llegan ni a los tobillos. Chicos, muchísimas gracias. No, 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 gastando una broma para que después te carguen a vos. Escuchame. No me matás. Va, más vale. Chicos, muchísimas gracias por el contacto, beso enorme y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Gracias, Nacho.